Dame, dame todo lo que yo te quiero Si supieras mi amor que yo te quiero, si te vieras que yo te necesito Me darías tu amor sin condiciones, yo sería feliz con tu cariño Solo pienso en ti mi amor, tú eres lo que yo más quiero Me das tu corazón, también el mío te entrego Solo pienso en ti mi amor, tú eres lo que yo más quiero Si me das tu corazón, también el mío te entrego Tú eres parte importante de mi vida, a tu lado sería muy dichosa Yo sería capaz de darte el cielo, a cambio de besar tu dulce boca No te tardes más mi amor Y dime que tú me quieres Dame la oportunidad No hagas que me desesperes No te tardes más mi amor Y dime que tú me quieres Dame la oportunidad No hagas que me desesperes Y mi amor Y Philippe Dame, dame todo lo que yo te pido, mi cielo Dame, dame todo lo que yo te pido, mi cielo Y verás que en mí tengo un gran tambor, sincero Y verás que en mí tengo un gran tambor, sincero Tu cariñito, tu pasión, ser para ti, tu gran amor Y ser feliz, juntita a ti, vibrar de amor, solo tú y yo ¡Rico! Dame, dame todo lo que yo te pido, mi cielo Y verás que en mí tengo un gran tambor, sincero Y verás que en mí tengo un gran tambor, sincero Besarte a ti, yo quiero Con frenesí, yo quiero Y siempre ser, yo quiero Parte de ti, yo quiero Y disfrutar, yo quiero De tu querer, yo quiero Poderte amar, yo quiero Ser tu mujer Yo quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!